Música 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 Y tú sabes por qué, eso no sirve ni para nada ¡Escucha! Ay mamacita, no te pongas tan complicada Eso no sirve ni para nada Eso Ay mamacita, no te pongas tan complicada No sé, no sé, yo no sé, no sé Eso no sirve ni para nada Úbele la puerta, chiquita Ábremela Sí, sí Ábreme la puerta, mami Eso no sirve ni para nada Ábreme la puerta, chiquita Ábreme la puerta, mami Eso no sirve ni para nada No me dejes solo aquí, aquí